Existe la idea de que una persona puede ser congelada después de su muerte y luego ser revivida en el futuro, cuando la medicina haya encontrado una manera de curarla. Y no solo eso, también es una opción tentadora para aquellos que no quieren envejecer y desean evitar la muerte. Pero, ¿es esto posible? Número 8. Eva Wisnarska. Podría pensarse que para quedar congelado hay que sumergirse en agua o en un cubo de hielo, pero no siempre es así. En febrero de 2007, la parapentista de 35 años, Eva Wisnarska, quedó totalmente congelada cuando se encontraba suspendida en el aire sobre el cielo de Nueva Gales del Sur, en Australia. Eva se preparaba para una competición internacional de parapente, cuando una fuerte tormenta la asienta la aspiró hacia un grupo de nubes. La mujer fue continuamente golpeada por la tormenta, que la llevó de una altura de 2.500 pies a 32.000 pies durante unos 15 minutos. A esa altura, las temperaturas pueden llegar a los menos 50 grados centígrados, además de que el oxígeno se agota casi en su totalidad. Solo una hora después, Eva recuperó la conciencia, pero no podía mantener el control de su equipo de parapente, debido a que sus manos y guantes estaban congelados. En ese momento se encontraba a más de 22.000 pies de altura, cuando fue arrastrada de nuevo por la tormenta. La mujer perdió de nuevo la conciencia y comenzó a descender, llegando a tierra totalmente cubierta de hielo. Por suerte, vivió para contar su experiencia y estuvo hospitalizada solo unas pocas horas. Número 7. La doncella. Una niña y dos chicos fueron dejados en la cima de una montaña por una antigua tribu del Imperio Inca, como una ofrenda a los dioses. Este tremendo hallazgo tuvo lugar en el norte de Argentina, en la provincia de Salta. Los restos momificados y congelados de los tres chicos fueron encontrados en 1999, momento en el que un grupo de arqueólogos reportó el hallazgo de la niña, luego bautizada como la doncella, quien aún vestía un traje ceremonial. La boca de la doncella aún tenía restos de licor de maíz en su boca y semillas de cacao. Este bebedizo tenía poderes narcóticos que adormecían a quien lo ingería, y las semillas de cacao eran utilizadas por los indígenas para evitar los problemas respiratorios causados por la altura. La historia de estas ceremonias son increíbles, y los cuerpos han sido de gran utilidad para reconstruir los ritos y costumbres de las poblaciones nativas de América del Sur. La doncella es la mejor conservada de los tres chicos, y puede observarse en el Museo de Arqueología y Alta Montaña de Salta. Número 6. Mitsutaka Uchikoshi. En octubre de 2006, un hombre de 35 años sufrió una caída cuando intentaba escalar el Monte Roco al oeste de Japón. El accidente le rompió la pelvis, pero permaneció consciente hasta el día siguiente. Mitsutaka fue rescatado por un equipo de montañistas que encontró su cuerpo 24 días después del suceso. Durante ese periodo, se mantuvo inconsciente la mayor parte del tiempo. Aunque quienes lo encontraron no pensaron que el hombre estuviera congelado, lo cierto es que su temperatura corporal había descendido a los 22 grados Celsius. Cuando fue llevado a urgencias, Mitsutaka presentaba pérdida de sangre y una falla general en varios de sus órganos. Los doctores que lo atendieron estaban fascinados con el caso y lo registraron como el primer hallazgo de un ser humano en estado de hibernación. Milagrosamente, pudo recuperarse completamente. Actualmente, se cree que puede inducirse a la hibernación en un ambiente controlado con sulfuro de hidrógeno. Si los resultados de experimentar con esta técnica son tan exitosos como lo que pasó con Mitsutaka, su uso podría adaptarse para realizar todo tipo de cirugías y para mantener en buen estado los órganos para trasplantes. Número 5. Dick Clare Jones. Era una figura muy reconocida en la televisión estadounidense. Algunos de sus trabajos más populares en la pantalla chica incluían sitcoms y programas de entretenimiento para toda la familia. La familia de Dick estaba interesada en la criogenia y eran miembros de la Sociedad Criogénica de California. De hecho, Dick donaba buena parte de sus ganancias a esta sociedad, siendo uno de los miembros con mayor éxito económico y uno de los que más aportaban a la organización. En 1988, Dick perdió la batalla contra el SIDA y siguiendo los deseos consignados en su testamento, su cuerpo fue colocado en criogenización inmediatamente. Sin embargo, antes de dar su último aliento, Dick tuvo una dura batalla legal que finalmente obligó a los organismos de salud a llevar su cuerpo a una cámara de criogenización una vez perdiera la vida. Actualmente se encuentra congelado en Alcor, una fundación con cámaras criogénicas que opera desde 1972. Aún no sabemos si la criogenización dará resultado en el futuro y si personas como Dick podrán caminar de nuevo entre los vivos. Sin duda, será interesante comprobar que la vida puede prolongarse a través de estos procedimientos artificiales. ¿No te parece? Número 4. Justin Smith. A comienzos de 2015, un hombre llamado Don Smith encontró el cuerpo congelado de su hijo de 26 años, Justin Smith. El descubrimiento ocurrió a unos pocos metros de una ruta interestatal, en Pensilvania, Estados Unidos. Justin había estado bebiendo unas cervezas con sus amigos la noche del incidente. Irónicamente, el grupo estaba bebiendo en memoria de otro amigo que había fallecido. Justin dejó a sus amigos alrededor de las 9.30 de la noche y estaba caminando a casa cuando perdió la conciencia. El joven permaneció en la nieve a temperaturas por debajo de los 20 grados centígrados bajo cero. El padre de Justin fue alertado por uno de sus amigos al no tener noticias de él el resto de la noche. Don encontró a su hijo cerca de las 7.30 de la mañana del día siguiente. La policía y un grupo de paramédicos pronto llegaron al lugar, donde encontraron a Don y a su hijo completamente congelado. Al principio se pensó que Justin no había logrado sobrevivir, aunque el personal de salud le realizó el procedimiento de resucitación cardiopulmonar. Una vez en el hospital, toda la sangre de Justin fue drenada fuera de su cuerpo para oxigenarla y suministrársela de nuevo. Justin despertó después de un coma de 15 días, pero desgraciadamente sufrió la pérdida de varios dedos de sus pies y manos debido al congelamiento. Número 3. FM 2030. Sí, leíste bien. El nombre de esta persona es FM 2030, aunque originalmente se llamaba Feridon Svandiari. Su cambio de nombre quería reflejar su objetivo de vivir hasta el año 2030, para cuando tendría un siglo de edad. Feridon estaba muy entusiasmado con esa cifra y creía que el año 2030 iba a ser una época mágica de una gran revolución en todos los aspectos de la vida. Según este hombre, la raza humana llegaría a descubrir la forma de detener el envejecimiento cerca del 2030, lo cual no resulta tan descabellado, teniendo en cuenta que la ciencia ha avanzado en los últimos años a pasos acelerados. Es por ello que Feridon creía que el 2030 sería un año perfecto para comenzar a vivir una vida eterna. Por desgracia, Feridon perdió la batalla contra un cáncer de páncreas en el año 2000, 30 años antes de lograr su meta. De acuerdo con sus últimos deseos, el cuerpo de Feridon reposa en una cámara criogénica esperando despertar en un año no muy lejano. Sí, adivinaste, en el año 2030. Número 2. Gene Hillard. En diciembre de 1980, una chica llamada Gene Hillard se encontraba manejando por una carretera en Minnesota cuando su auto cayó en una zanja. Era de noche y las temperaturas estaban por debajo de los cero grados. Gene abandonó su vehículo y caminó unos metros hasta una casa cercana en busca de ayuda, pero desafortunadamente no había nadie allí. Siguió hasta otra casa y encontró que también estaba abandonada. Caminó más de tres kilómetros para llegar a la siguiente casa cuando colapsó a pocos metros de la puerta. El propietario de la casa encontró a Gene tirada en el suelo a la mañana siguiente. La chica estaba congelada y completamente cubierta de hielo. El propietario pensó que Gene estaba sin vida y afirmó que su rostro parecía el de un fantasma de lo pálido que se encontraba. Por otro lado, su cuerpo estaba completamente duro, como el de una paleta helada. El hombre descubrió que Gene estaba viva cuando la escuchó susurrar algo incomprensible. Inmediatamente la puso acostada en la parte trasera de su vehículo, ya que no podía sentarla por la rigidez del cuerpo, y la llevó a un hospital. Los doctores se sorprendieron al ver que Gene tenía congelados hasta sus globos oculares. Después de un tratamiento de reanimación, por suerte, Gene vivió para contar su historia. Número 1. Itihilov. En los medios locales de Mongolia, el país asiático, se reportó que los científicos se encontraban estudiando lo que sería una momia de casi 100.000 años de antigüedad. El cuerpo era de un monje y fue encontrado completamente congelado en la posición del loto. La mano izquierda del monje estaba abierta y su mano derecha hace el gesto del sutra. Un estado de oración y meditación budista. Además de este hallazgo, se han reportado otras momias de monjes en regiones extremadamente heladas de Asia. Itihilov fue el líder religioso de los budistas rusos y que proporcionó ayuda a los soldados durante la Primera Guerra Mundial. La sorprendente conservación de su cuerpo ha fascinado a los científicos y muchos la califican de sobrenatural. ¿Cuál fue el caso que más te impresionó? ¿Conoces algún otro similar? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios.